Ajena a los rumores de una supuesta infidelidad de Gerard Piqué, la cantante compartió un video tras bambalinas en su cuenta de Facebook. Foto tomada de la web desde unos meses a la fecha, la relación de Shakira con su esposo Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar. Hace unos días, la supuesta infidelidad del futbolista estuvo en boca de todos. Tanto los medios españoles como los del resto del mundo dieron detalles sobre el supuesto romance entre el futbolista del Barcelona y su exnovia, Nuria Tomás, de acuerdo a Infobae. Al parecer estos rumores llegaron a oídos de la cantante Shakira y para callarlos decidió compartir un breve video en el que se puede ver a Gerard Piqué y su hijo Milán jugando al fútbol en el lugar donde la cantante ensaya, va que estas visitas, visitantes tras bambalinas, escribió la colombiana en su cuenta de Facebook. La ex esposa de Cristian Castro lo demanda por maltrato físico de Asa. Tras la cantante había publicado un video de su hijo Sasa bailando al ritmo de una de sus canciones, dando muestras de que ambos niños se están adaptando al trabajo de su madre y, por lo que se puede observar, ya se mueven como peces en el agua. Shakira se encuentra en plena cuenta regresiva de lo que será el inicio de El Dorado World Tour, el concierto del 3 de junio en Hamburgo, Alemania. Esta será la primera de una larga lista de presentaciones alrededor del mundo que incluye a nuestro país, Buenos Aires y Rosario el 25 y 27 de octubre respectivamente. Gracias por ver el video.